¿Qué pasa cuando un legendario director, después de 45 años de ganar la palma de oro por Apocalypse Now, regresa a Cannes con una película muy personal? Megalopolis es una película de Francis Ford Coppola con la que cree que marcará un antes y un después en el cine. En la carrera cinematográfica de Francis Ford Coppola, Megalopolis se podría decir que es su obra más grande y arriesgada. Con un presupuesto de 120 millones de dólares de su propio bolsillo, Coppola nos cuenta una fábula llena de ideas sobre el arte, vida y legado. Tratando temas típicos como la avaricia, la corrupción, la lealtad y el poder. La historia va de un político conservador y un diseñador urbano con muchas ideas alternativas que hace que choquen en su idea del futuro de la ciudad. Con un cast muy top como Adam Driver, Audrey Plaza, Laurence Fisburne y Giancarlo Esposito, choca ver actuaciones que rozan la parodia pero marcan un poco el estilo de la película. Coppola insiste en que Megalopolis se tiene que ver en Pantallimax, aunque muchas escenas se podrían ver igual de bien en un móvil. La ciudad neoclásica creada por el director de fotografía Mihai Malaymayre Jr. combinan elementos del Manhattan moderno con la antigua Grecia y los bosques de Pandora, creando un lugar un poco incoherente. Todo girará en torno a esta disputa entre César Catilia, Driver y Frankie Cicero, Exposito. La narrativa mejora con la participación de figuras como Hamilton Carrusus III, John Boyd y Wow Platinum, Audrey Plaza, a quienes les veremos vivir en la maqueta de la ciudad para expresar las tensiones y las ambiciones de este juego. Megalopolis tiene un montón de referencias culturales y personales de Coppola, desde un monólogo de Hamlet hasta las alusiones a figuras históricas y actuales. La película habla de cuestiones de urbanismo y poder, haciendo referencias a temas de actualidad, a pesar de algunas incoherencias temporales y estéticas. Coppola ha creado una película para expresar su mea culpa, reflejando su propia vida y carrera. Megalopolis es una película que no deja indiferente. Es grandiosa, ambiciosa y en ocasiones una puta locura. Pero en su esencia se muestra la fe de Coppola en el cine y su deseo de dejar una huella en el mundo del arte.